¿Cómo correr en montaña y en calle? Claramente, correr en montaña y en calle no es lo mismo. Y el trail running requiere de ciertas técnicas especiales para correr tanto cuando vamos en partes de llano como cuando lo hacemos en trepadas o en bajadas. Contrariamente a lo que muchas veces se cree, no es en las trepadas en donde se ganan o se pierden las carreras de montaña, sino en las bajadas. Es allí donde se hacen las mayores diferencias y también, también, donde se cometen la mayor cantidad de errores. Es por eso que vamos a dedicar este video a algunos consejos para que tengas en cuenta a la hora de tus bajadas en trail running. Antes de empezar con los consejos te sugiero que si te interesan estos temas y aún no te suscribiste al canal, que aproveches y lo hagas ahora. Y a todos recuerden tener activa la campana de notificaciones porque así es como se les avisa automáticamente cada vez que hay un video nuevo y pueden ser los primeros en verlo. Claramente los mayores temores a la hora de correr trail aparecen al momento de bajar porque es ahí donde se produce la mayor cantidad de caídas. Lo bueno es que esto se puede evitar teniendo en cuenta algunos pequeños secretos. Lo primero que debes hacer es tener siempre la mirada hacia adelante, nunca mirar a tus pies. De esa forma, mirando unos metros adelante, vas a anticipar tus pisadas y vas a elegir los lugares más seguros para hacerlo. No obstante, entre la menor duda sobre el lugar donde vas a apoyar, procura que el pie toque el piso la menor cantidad de tiempo posible. Debe ser un pasito muy rápido. Poniendo y sacando el pie rápido para así disminuir el riesgo de resbalones y de pérdida del equilibrio. Otro truco muy efectivo a la hora de bajar está en abrir los brazos, lo que va a hacer que cambie tu centro de gravedad, que te dé más equilibrio y de esa forma vas a bajar con mucha más seguridad y estabilidad. Y respecto a la postura del cuerpo, también es importante llevar el tronco levemente inclinado hacia atrás en las bajadas para así evitar caernos de boca. Por último, en las bajadas más largas, procura ir alternando entre ir corriendo y ir dando pequeños saltos laterales como si fuese en forma de zig zag. De esta forma, además de ganar velocidad, vas a evitar que se carguen demasiado tus cuádriceps, que son músculos que vas a necesitar mucho seguramente en alguna otra etapa de la carrera, como por ejemplo en los llanos. Y recordá siempre, cuando vayas a entrenar en cuestas, darle mucha importancia a las bajadas. Un error muy común de muchos corredores es ir a hacer cuestas y poner todo el énfasis en las subidas y bajar caminando o trotando muy suave. De esa forma nunca vas a aprender a bajar bien con buena técnica y confianza que requiere hacerlo en un terreno de montaña. Recordá entonces, grabátelo bien en la cabeza. Las carreras de montaña no se ganan ni se pierden en las subidas, sino en las bajadas. Lo que obviamente no significa que dejes de entrenar o que minimices las subidas, sino que también pongas mucho énfasis en las bajadas. De las subidas nos ocuparemos en un próximo video. Por ahora la cortamos acá. Si tienen algún otro consejo que quieran compartir con la comunidad, aquí está la caja de comentarios habilitada a tal efecto. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video de este canal que va a ser en cuestión de unas horas. Nada más.